No puedes creer, esa mujer es tu madre, no puedes creer, la mujer es tu madre, no puedes mirar, la mujer es tu madre, no puedes creer, la mujer es tu madre, no puedes creer, la mujer es tu madre, no puedes creer, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. No puedes creer, la mujer es tu madre, no puedes creer, la mujer es tu madre, no puedes creer, no puedes creer, la mujer es tu madre, no puedes creer, la mujer es tu madre, no puedes creer, no puedes creer, la mujer es tu madre, 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 no puedes creer, Porque no se dé fingir, porque no se dé a llorar Porque no se dé el vivir